¡Suscríbete al canal! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Guarda la muerte, Scythron, Stenofilo, Blizzard, Dorito, Kylo... 3D, tira a tu rugido, porfa 3D, tira a tu rugido, porfa Nos preparamos Noth, tu turno Tengo, tengo un morado yo listo Calmarlo Calmarlo ahora, calmarlo por favor Estoy en cadenas, ahora lo recoloco Desparamos Joder, tío ¡Estoy bien fiel! Pongo yo, pongo yo cada vez A ver a esta que tienes No sé Barra de muerte A ver Mitorito, Tarteus, Scyth, Ken Este no Y medio Y medio, ¿eh? Pero no sé Estoy enudo También Si Si Unito Como Tod 머... Son... ... Yo Todner Todner Relato Tengo yo shawkeado, tengo yo shawkeado de eso He llegado y se ha desaparecido el de fuego No, ya por eso había entrado alguien más ¿Nos paramos? ¿No? Este es Gris, entramos el resto, eh Estoy llamarado Vale, vale, tengo yo shawkeado Vale Preparamos Tengo con Siri, vale, buen Kukun Garra Adiós ¿Me puedo estimular? Ah, ya estoy Abrazo, ¿no? Con que puedas Estaba un poco aquí en mi estrella Vas tú, vas tú Vale, voy chill Eh, ¿verde? ¿Había que se va a separar verde? Estoy, estoy, estoy en verde El Gris Y guarda el verde Separamos, 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 separamos Madre, se despertó Madre, se despertó Alar, llévatele tú a un lado del círculo, ¿verdad? Llévatele tú donde puedas Tengo el Gris, avisad Tengo el Gris, avisad Eh... ¿Despoti? Vale, lo tengo yo, eh, lo tengo yo Vale, avésame cuando... Oh, buen dios, Dios Corre ya, Lissa, corre ya de todo Liss, tiros de piedra echada, eh Avísame, avísame, Lissa, avísame Me ha pillado Me ha hecho el ojo, me lo da igual Vale Después de... Después del mío Tengo antifísica, tengo antifísica también, eh Dios, 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 Dios Madre mía, madre mía Le taunteo Le taunteo, le taunteo y me he hecho antifísica Antifísica, antifísica What? Se ha girado Si, perdiste el agro Me ha girado Cabro Un poquito de Warriors, ya Corre, corre Todo por joderme el... Ven al rango Los portales también De tanto hay otro Va por Torito, corre Torito 3d Un millón 3d Y corre lo que puede hacer Total de boost por ahí Madre mía, vaya, vaya No Torito, no corre Entra en cds de 3 minutos Se acabó Otro town Boom Le metió en la esquina, le metió en la esquina Quitármelo, quitármelo, que estoy en cds Si tenés town... Oh, pobre Blizzard Ahora lo reinicia Evasión, 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 evasión Levado, levado Madre mía, el verdadero tanqueo Bien Cómo me jodiste Y me toca no traer las botas Me quiero morir Me ha matado corriendo, sabes Mira qué collar Eh, como...